¿Hago este mismo? En el ejército americano están practicando una cosa que se llama mindfulness que significa ¿eh? pero ya está, me lo dejas y te va que está concentrado en lo que está haciendo y no pensando en otra cosa y la usan en los tiradores de élite y todas esas cosas yo no creo en nada de eso pero si a ellos les vale yo creo más en ponerse y ya está y ser feliz no ser feliz haciendo algo está entretenido, no te equivocas ¿eh? por eso se tiene que... pero les digo yo que yo no que yo cuando me concentro estoy feliz me olvido de todo si nunca te ha pasado eso que estás haciendo algo y pierdes conciencia de ti misma ¿eh? por ejemplo que te vale y no o llevas un rato haciendo algo y no te das cuenta y cuando vuelves exactamente esa es la sensación ¿eh? hostia, ya han pasado horas el día que yo llegué a que tú haciendo matemáticas te pases eso yo ya ya he cumplido en mi vida pues esa es la sensación que tú tienes de... ¿cómo se llama? le llaman la sensación de flujo de flow fluir ¿eh? cuando estás jugando y te sale todo bien fluye ¿eh? te ha pasado o no? te estás jugando y no te matan y bing y bing y bing y va perfecto que no me maten no pero me concentro igual te la gana por huevo el 29 el 30 lo entiendo no pasa o te aburre ya de fami bueno eso también pasa a mí últimamente me pasa por el precio ¿no se leí me fue ya? yeah pues vamos a intentar hacerlo así yo entro dice calcula f compuesto de g h compuesto con g y la función inversa de h, g y f a ver f compuesto de g ¿qué era? esto o esto ¿y cómo se hacía el derecho? al revés f compuesto de g ah vale esto era g de f ¿no? que era sustituir en g donde pone x pongo f esto lo sabe ¿no? lo tiene clarísimo ¿o no? ¿se pide en el examen operar esto o solo sustituir? muy bien h compuesto con g ¿cómo hay h compuesto con g? a, o sea, g o h g de h sería poner en g h bien, ¿no? ¿se hiciste bien el examen o no? eso sí ¿y dónde te equivocaste? la inversa la inversa venga el método pasa a la inversa ¿cómo lo hacía tú? primero despejo x la pone y lo despeja x ¿qué te quedaría? la x pasa multiplicando x por y igual a 2 menos x ¿vale? luego tengo que despejar la x lo que hago es pasar menos x sumando ¿vale? ya saco factor común la x y ya la puedo dejar sola ¿vale? y ahora cambio y por x y x por y ¿te ha ayudado largo o no? ¿en qué te equivocaste? voy a sacar factor común yo pasaba otra vez la x por y aquí entonces no no way Emilio ¿se puede jugar fútbol con las piernas rotas? sí sí ¿sí? a lo mejor tú lo vas a probar mañana ¿con una o con dos? con las dos piernas rotas entonces si voy a romperle una ya hago la gracia entera si voy a pagar la misma murta le rompo las dos es que con uno si lo he visto yo con las mujeres ¿con para limpio de la tienda española? no no has pillado la ironía no, pero no me no sé puedes ir por la calle andando puede venir un coche no sé pueden pasar muchas cosas sí también te puede atropezar hay una película que se llama el hombre de la mano del millón de dólares que juega al poké y gana siempre y le cogen y le aplastan la mano con un martillo se la rompe enterita los mafiosos ellos por mucho que le rompe la mano cierto sabe jugar poké pero no podía coger las cartas entonces no jugaba en fin película esa no la conocía tú vas a ver una película este año ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál está esperando? no es friki no está esperando el mío Star Wars los vengadores los vengadores 30 de abril bueno ¿aquí qué hago? despejo X para despejar X tengo que irte a la raíz ahora esta es más fácil porque paso el 1 sumando y cambio ya está esta es fácil ¿esta la hiciste bien o no? y esta es la hiciste mal ¿a qué decir? ajá vamos a ver para tú poder quitar 2 la aparición inversa de la exponencia es el logaritmo el logaritmo es la base que tenga entonces yo tengo que hacer logaritmo en base 2 de Y es igual logaritmo en base 2 de 2 elevado a X más 3 esto se simplifica con esto y queda logaritmo en base 2 de Y de X más 3 y ya puedo pasar menos restando venga ya está ¿vale? va bene va bene ¿vale? 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 ¿vale?